Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Bueno y las condiciones del clima, el cielo se presentará medio nublado con posibilidades de lluvias y tormentas aisladas en la zona norte y cordillera volcánica del país. El ambiente cálido se mantendrá en horas de la noche y madrugada. Mientras tanto, los metrólogos pronostican que este jueves y viernes la llegada de un frente frío. Hoy lo que estamos observando es el flujo zonal de componente este, ligeramente acelerado sobre el mar Caribe y Centroamérica, transportando un poco contenido de humedad, el cual se va a estar acumulando en la franja norte del país, donde se esperan algunas precipitaciones de baja intensidad. Más que todo en horas de la tarde, al final de la tarde y las primeras horas de la noche. Las temperaturas continuarán siempre cálidas durante el día, con valores cercanos a los 36 grados en la zona oriental, 33 en sectores costeros y 29 a 31 en los valles interiores. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del clima.